Daniela, Bogotá vivió su primer sábado bajo la nueva realidad, esto enmarcado por la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Aglomeraciones, trancones y los niños que volvieron a los centros comerciales hicieron parte de esta jornada. Esta imagen no se veía en Bogotá desde hace cinco meses. Los trancones volvieron a ser parte del panorama en Bogotá en su primer sábado bajo la nueva realidad decretada por la alcaldía. Bueno, hoy ha estado un 60-70% de lo que está normalmente la ciudad los fines de semana. Sí, están descongestionadas el día de hoy, se ha visto buen flujo de vehículos. Trancones que se repitieron en algunos tramos de la carrera séptima, para algunos conductores a porque uno de los carriles fue adecuado como ciclorruta. Total, total, porque por el de buses no se puede y ahora no tenemos el otro carril. Incluso también se presentaron siniestros viales como el de la calle 13 con carrera 28, donde una ambulancia chocó con un bus de Tresmilenio y tres personas resultaron heridas. ¿Y cómo le fue al comercio? En el sector de San Victorino encontramos las dos caras de la moneda. Una fue las aglomeraciones. Reitero a los vendedores informales la necesidad de dar cumplimiento voluntario a estas normas y no tener que esperar las medidas policivas que serán adoptadas por las alcaldías locales para quienes no cumplan. La otra se vio al interior del Gran San, donde exigían el pico y cédula, y no se podía superar el 35% de aforo. Estamos hablando directamente con los vendedores informales, diciéndoles que nos ayuden, diciéndoles que por favor tengamos el distanciamiento, con eso generamos confianza en los compradores, en los visitantes. Estoy seguro que en esta semana con el IPES vamos a realizar acciones tendientes a reorganizarlos. Pero el comienzo de la nueva normalidad también estuvo marcada por esta imagen. La alegría de los niños volvió a sentirse en los pasillos de los centros comerciales. Me gustó comer helado de vainilla y compartir con mis papás. Por compartir con mi primo, con mi familia y con mi mamá. Para mañana se espera la reapertura de 65 parques metropolitanos y zonales en Bogotá, además de 127 kilómetros de ciclovía, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.